Aquí tenemos un Redmi 9. Vamos a ver qué le pasa. Parece que el dispositivo carga bien. 1.8, 1.9 amperios. Retiramos la tapa trasera y lo conectamos a una fuente de laboratorio. De esta forma vamos a ver qué consumo tiene. Cuando encendemos el dispositivo tiene un consumo entre 21 y 34 miliamperios y cuando soltamos el botón se va a cero. Seguimos con las mediciones en plaga base. Aquí tenemos el voltaje de carga correcto, que es 5.2 voltios. Le podemos decir V-Bus, pero a mí personalmente me gusta simplificar las cosas. Es el voltaje del cargador y punto. Seguimos con el voltaje de la batería, que la verdad, que no me gusta para nada. Vamos a conectar la batería. También tenemos un voltaje correcto. Para que aprendas de forma lógica, te voy a dejar que buscas con el Google Traductor estas tres palabras. Up, Down y Power. Y en los comentarios decirme qué voltaje he medido. De esta forma lo vas memorizando de una manera lógica. En el próximo paso voy a quitar este blindaje. Utilizamos 380 grados Celsius y 50% de aire. A lo largo de los últimos años, esta es mi temperatura favorita para soldar y desoldar cualquier componente en la placa base. Para desoldar siempre utilizando el método de la gravedad. Ok. Cogemos la cámara térmica y buscamos el cortocircuito. Ahí lo podemos observar. Lo tenemos presente sólo cuando pulsamos el botón de encendido. Aquí está el culpable, el IC administrador de voltaje. Normalmente en los condensadores tenemos el voltaje de entrada. Entonces para tener el voltaje de salida tenemos que pulsar el botón de encendido. Ya tenemos el diagnóstico completo para este dispositivo y le podemos dar el presupuesto al cliente. Tenemos que reemplazar el PMIC. Xperia Z5 El cliente nos comenta que tras una caída el dispositivo no enciende tampoco carga. Para muy poco tiempo hemos visto imagen en la pantalla. Podemos tener un fallo en la pantalla o en algún flex que no hace bien contacto. Vamos a desmontarlo. Introducimos una púa metálica para abrir un hueco. Luego con una carta fina de plástico y un poco de limpiacontactos cortamos el adhesivo. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el culpable. Es el conector de la batería. ¡Gracias! 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 El dispositivo enciende correctamente y tiene una buena carga. Un caso fácil, que se puede hacer en menos de 5 minutos, pero nunca regalar el trabajo. Recordar que en una tienda normal, la mayoría de las reparaciones son reparaciones fáciles. Por ejemplo, cambios de pantallas, conectores de carga, micrófonos, cambios de baterías, IC de carga, algunos cortocircuitos y muy pocas veces problemas con el CPU. En cambio, si ofreces un buen servicio tiempo de 2-3 años y mucha gente te recomienda con reparaciones en placa, entonces poquito a poco te van llegando dispositivos muy manipulados. Esto es un reconocimiento por parte de los clientes y de otros talleres porque has ofrecido un servicio de calidad. Samsung Note 2 reciclado por el cliente. Vamos a ver que trae esta caja. De momento no tiene la pantalla táctil. La batería parece bien. Vamos a comprobar si carga o no carga. Parece que carga de forma correcta. Con la punta negra a tierra y con la roja a tierra. Buscamos voltajes en el conector de la batería. Ahí tenemos los 4 voltios que son necesarios para cargar la batería. Medimos también el voltaje de la batería. La pila tiene un voltaje de 2.9 voltios. Si la batería está por debajo de 3.5 voltios, el dispositivo no enciende. Dejamos el teléfono para que cargue un par de minutos. Este fue un diagnóstico facilísimo. Ponerle una pantalla táctil y listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!